Una que le dio un paro al corazón porque se estaba comiendo un pescado y como que se ahogó un poco con la espina. Hemos llegado al día 16 y tú estás tan emocionado como yo de ya saber qué hay en la gavetica. Vamos para allá. Ay, ahora Santa me dejó un chocolate verde. ¿A qué vas a ver esto? Bueno, en lo que yo averiguo, tú vete a ver el video nuevo. ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Mis amores, en el video de hoy vamos a estar ahí en lo que nos gusta a nosotros, la pacotilla, pacotilla. Mis amores, por acá tengo esta hermosa bolsa de Dior. Díganme algo de esta bolsa tan bonita que tiene Dior. Déjenme decirles que esta bolsa está inspirada en el desfile que tuvieron hace muy poco, donde desafortunadamente no hubo nada de público. Fue en Italia y habían como unos globos muy característicos de esta ciudad en Italia, que si me acuerdo el nombre se las voy a poner por aquí abajo. Pero me encanta que hayan llevado el detalle de estos globos acá a lo que es la bolsa. Vamos a hablar un poquitico de la casa de Dior, mis amores, en lo que yo voy sacando estas cositas que están por acá. Les cuento que si esta cabeza mal no recuerda, la casa de Dior fue fundada en el 1946 por Christian Dior. Así mismo, desafortunadamente Christian Dior muere en el 1957, mis amores, y todavía las circunstancias de su muerte están como que un poquito tenebrosa. Les cuento que hay tres versiones. Una que le dio un paro al corazón porque se estaba comiendo un pescado y como que se ahogó un poco con la espina. Segunda versión, que estaba jugando cartas y Catapum parece que de la emoción le dio un paro. Y la tercera opción es la que está un poco rara porque, a ver, si tú no estabas en ese lugar, ¿cómo tú sabes que eso sucedió? Supuestamente fue que el señor Christian Dior estaba haciendo lo que se hace con la otra persona. Cuchi cuchi chaca chaca. Y por estar así como que muy emocionado, ¡pum! Le dio una cosa en el corazón y se fue. Pero, oígame, si usted no estaba en ese cuarto, ¿cómo usted sabe que eso pasó? Vamos a lo que vinimos. ¡Tarán! Miren qué bella, mis amores. Me encanta, me encanta cuando llevan el mismo tema de la caja. ¡Ay, no! Miren qué belleza. Y las relieve y todo. Esto está demasiado, demasiado hermoso. Vamos a abrirla. ¡Ay! Ya estoy loca porque la vean, mis amores. Es demasiado, demasiado hermosa. Es una cartera. Porque, obviamente, aquí no iba a haber un par de zapatos, mis amores. Si ustedes me conocen muy bien, yo puedo andar descalza y desnuda. Pero nunca sin una cartera. Vamos a estar viendo una muy, pero muy icónica. Cartera de Christian Dior. A la one, a la two, a la one, two, three. ¡Tarán! ¡Miren qué cosa tan linda, mis amores! Mis amores, díganme algo de esta belleza. Se ve chiquitica, pero ya lo probé. El celular me queda ¡pum, pum! Súper, súper bien. Es una Lady Dior. La Lady Dior nació en el 1995 y se hace tan pero tan famosa gracias a nuestra bella Lady Di. Y bueno, uno de sus nombres, Lady Dior, es gracias a ella porque esta cartera se volvió muy, muy insignia de ella. De hecho, hay una foto muy famosa de Lady Di que es con un traje Versace naranja y con una cartera, una Lady Dior negra. Es una foto muy, muy icónica. De hecho, creo que varias personas han tratado como que de recrear el look. Yo si encuentro una de esas fotos, se las voy a poner por acá. Les cuento que Lady Dior, cuando nace en el 1995, tratan de llevar todo aquello que le gustaba a Christian Dior. Christian Dior amaba, amaba los charms, los llaveros, como me gustan a mí. Que ustedes saben que se los cuelgo a todo, a todo. O sea, a las carteras, a la ropa, al... A lo que es un... ¿Cómo se dice belt ahora en español? Ay, Dios mío. ¿Cómo se dice belt? ¡Cinto! ¡Un cinturón! Y bueno, por eso tiene acá estas insignias así y dicen Dior. Y bueno, fue por eso, para recordar esto que tanto le gustaba al diseñador. Ay, esto está demasiado, demasiado bello. Me cuenta la vendedora que esta que tengo acá en mis manos es única. Es decir, no es una cartera que van a repetir. Ellos hacen muchos modelos cápsulas. Y también me estuvo comentando que a la marca Dior le gusta hacer, sobre todo con las Lady Dior, este tipo de carteras donde a diferentes artistas, puede ser un artista japonés, un artista argentino, un artista de Inglaterra, le entregan una Lady Dior y le dicen, ahora plasma tu arte. Puede ser en dibujos. Me acuerdo que vi una súper linda que era como en dibujo, pero también tenía una relieve de una flor. También vi una que le había puesto muchísimo metal. O sea, cada una le va haciendo su inspiración. Y me encanta que esta marca que es tan, pero tan reconocida, pues también tome en cuenta a estos pequeños talentos. Y bueno, no tan pequeños tampoco, ¿eh? Pero díganme algo de esta cartera. Es un rose gold. Yo amo a rose gold. Hubo un tiempo que casi todas mis cadenas, mis aretes los estuve cambiando. Y ya no quería como que ese amarillo, amarillo, súper mega dorado. Ay, no, está demasiado divina. Vamos a abrirla. Eso sí, mis amores, cuando me la probé, tenía puesto un pantalón de lentejuelas. Y la chica que me la vendió me dijo, ¿sabes qué? Es mejor que no te la pongas con ese tipo de pantalón porque se te pudiera quedar como que enganchadito aquí y le pudieras hacer daño a la cartera. Así que con eso hay que tener mucho, pero con mucho cuidado. Bueno, vamos a abrirla para que vean qué bella está la soquita. Aquí, dale para aquí. ¡Tarán! Normalmente a las Lady Dior también se le pudiera poner lo que es un strap más gordo. Y a ese strap también se le pueden poner charms, es decir, dije y este tipo de cosas. Esta que está acá es bien fina, yo diría. Y bueno, solamente le podemos poner la cadena. Y mírenla por dentro, miren. Mírenla, como tiene espacio y lo mejor de todo es que tiene zíper, mis amores. Ustedes saben que yo amo, amo los zípers. Vamos a cerrar por acá. Marí, por favor, ¿tú crees que tú te puedas comportar como una Lady? Vaya, no como una Lady Dior, pero como una... ¡Ay, mi amor! ¡Pero qué divina quedaste! ¿Y dónde está mi Mary Krieman, niña? ¡Miren qué lita quedó, niña! ¡Niña, sonríe a la cámara, muchacha, para que te ganes tu comida orgánica! ¿Cómo mamá va a ser money 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 kiki si tú no cooperas? ¡Tarán! Y así queda. ¡Ay, mis amores! ¡Qué linda está! Es como un pequeño bizcochito. Yo la amé, la amé desde que la vi. Y de verdad que estoy muy feliz con la casa de Dior. Les cuento que en muy poco, muy poco, muy poco van a estar viendo un video ya que Dior me ha hecho una invitación a traerme lo que es un food truck. Es un camión de comida donde ellos traen pues a un chef súper, súper famoso y te hacen toda una actividad en la privacidad de tu casa con muy, muy poquitas personas. Y también te traen carteras, espejuelos y todo este tipo de cosas que nosotras las mujeres amamos. Antes de despedir el video, yo solamente no me compré una carterita. ¡Ah, ah, ah! Por aquí también me estuve comprando una visera. ¡Miren qué linda está! Es como una visera de Barbie. Yo creo que ya yo le pegué los dedos. Pero miren, es como si fuera un espejo. Les cuento que me la compré porque muy pronto voy a la nieve, Dios mediante. Y obviamente me quiero ver muy fashion porque yo decía mucho, mucho, no sé. No pega mucho con lo que es la cartera porque esto es un rosado más Bobo Gumbas, Barbie. Vamos a guardarla. Espero también encontrarme más accesorios para esta visera para que yo vaya a mi viaje de esquiar. Y ahora sí, mis amores, me voy a despedir de este video. Los quiero, los amo, los adoro, les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. ¡Y colorín, colorado! ¡El mundo de Camila por hoy se ha acabado! ¡Gracias!